No, mandá el musical de Los Arturos, si querés. ¿Cómo? No se dieron cuenta. Esto es NotiPi. Es un gusto para nosotros volver a cagar la noche con este resumen de noticias. El Fondo Monetario Internacional trae una nueva propuesta. Plantea firmar un acuerdo con la Argentina solo por un año, que igual nos va a dejar con los jesos tirando al norte. No. Internacionales, el Bush de juguete. Salió a la venta en Estados Unidos un muñeco del presidente Bush que lo representa vestido de aviador. Mide 30 centímetros. Solo algún puto se lo puede comprar para meterse los 30 centímetros de muñeco en el ojete. Y así nos vamos al móvil de exteriores con Dionisio Cliño. Gracias, estudio. Nos encontramos en la puerta del Ministerio de Cultura y Educación donde se confirmó que no se levanta el régimen de amonestaciones. Un titular de esta cartera nos decía que si con este sistema estos pendejos de mierda se portaban como el orde, sacando las amonestaciones, podían llegar a cojeros desde el director hasta el portero del establecimiento. Es todo desde aquí. Adelante, estudio central. Y después de un hermoso día nos vamos al comentario de nuestro meteorólogo Nelson Marcenaro. Gracias, Juan Carlos. Y qué calorcito que hizo esta tarde. Ayer se los adelanté. 24 grados fue la máxima realmente para sacarse este traje de mierda y ponerse en bolas en una plaza. Pero cuidado, todavía no llegó la tormenta de Santa Rosa. Como podemos apreciar en nuestra carta sináptica, se está avecinando. Y cuando llegue van a caer soretes de punta nuevamente en Buenos Aires, acompañados de vientos huracanados que van a entrar por el sureste. Y si usted no está clavado al piso, se le van a volar hasta los pelos de los je... Muchas gracias. Así pasaron las noticias en NotiPit. Queremos agradecer todos los mails que nos mandaron para apoyarnos. Y a los que nos criticaron pueden meterse computadora, teclado y mouse en el culo. Buenas noches.